Tiene la palabra el diputado Álvaro de la Madrid. Gracias, Presidente. Para esto quería las sesiones virtuales, inmortalizar las sesiones virtuales, para tener que discutir de esta manera estos proyectos tan importantes. Antes el kirchnerismo utilizaba al Congreso como una escribanía, pero por lo menos tenía que escuchar a la oposición, tenía que dar la cara, debatir de cara al sol, escuchar nuestras posiciones. Hoy ni siquiera quieren hacer eso, ni siquiera toleran eso y se quedan en la comodidad del quórum express y de la mayoría de poder votar con la sesión remota sin tener que dar la cara. Y nos obligan a discutir temas importantes como tonterías de patio de colegio. Es una paradoja que el autor aparente del proyecto de ley, que se llama mal llamadamente Impuesto a la Riqueza, figura en el padrón de contribuyentes del mismo. Pero no por tener cosas en abundancia ganadas decentemente, sino por haberse enriquecido en la función pública a su madre, indecentemente e impunemente. Por eso que no valoran el esfuerzo, el mérito, y lo duro que es progresar trabajando por años a sol y a sombra, invirtiendo y dando trabajo a los argentinos en el país. Hoy vienen a expulsar las inversiones, la producción y a los que generan la riqueza. Un nuevo impuesto para un país que tiene 168 impuestos, y no es para los más necesitados, es para caja política. Será administrado sin eficacia y sin coparticipar. El impuesto a la riqueza tiene tras de sí financiar la reforma judicial. Diputado, un segundito, le pide una interrupción la diputada Zarruti. No, no se lo doy, presidente, que hable después, por favor. Gracias, diputado. El impuesto a la riqueza... Diputada, cuando termine el diputado, me pide la palabra y hace la cuestión de privilegio. El impuesto a la riqueza, presidente, tiene tras de sí y esconde financiar la reforma judicial, para que la vicepresidente se pueda vengar de la justicia, del campo, de quienes no se arrodillan frente a ella, de la clase media, de capital que le crita la coparticipación de los distritos opositores, de los medios, de los periodistas independientes, y de quienes la enfrentan denunciando su corrupción y su plan, y de quienes intentamos salvar y rescatar al país para evitar que ella se convierta en la justicia. Sostuve el 1 de septiembre que el gobierno no sabe gobernar sin plata y sin discrecionalidad. Y hoy viene a la Cámara con ideas menemistas, como fue el Fondo Nacional de Incentivo Docente, misma lógica, mismas ideas, misma receta, un impuesto que estaba planeado por única vez y para sacarle el 1% a quienes tenían automotores. Hoy hacen lo mismo, emergencias, superpoderes, gobierno por decreto, estado de sitio en los hechos, ajuste a los jubilados. Mire, han sido coherentes, en Santa Cruz cuando asumieron por decreto le bajaron el 15% a los activos y a los pasivos, vetaron el 82% móvil. Nuestros jubilados tenían que ir a la justicia para poder hacerse atender y para cobrar un módico aumento de sus saberes. Se quieren quedar con la producción nacional. Mire, presidente, expulsan empresas con matones sindicales. Mercado Libre, Latam, Walmart, Globo, Norway, Emiratos Árabes, BAS, Axalta, Falabella, Nike, no se fueron por la cuarentena, se fueron por los Fernández. Todos los países, salvo Venezuela y Argentina, que quieren vivir sin trabajar y a costilla de quienes trabajan o generan riqueza, lo hacen protegiendo a quienes dan trabajo. Este impuesto, saben que es la nueva 125, disfrazada. Lo que se va a recaudar con esta ley es un sencillo, al lado de lo que tenemos que recuperar de lo que le fue robado a los argentinos. Quieren este impuesto para financiar la reforma judicial. Manejan los recursos públicos como una alcancía privada y no les da basto eso. Ahora quieren directamente poner en riesgo la actividad privada. Necesitamos luz, señor presidente, no más oscuridad. Necesitamos una nueva ley de coparticipación que le adeudamos a los argentinos desde 1997. Una reforma sindical. Necesitamos grabar la renta financiera. Señor presidente, no es la urgencia la que nos impide los proyectos de largo plazo, es la ausencia de proyectos las que nos tiene anclados en el puro presente. El gobierno, ya termino, presidente, el gobierno no tiene plan, salvo el de la vicepresidente, que es un plan para profundizar el pasado, una retrotopía que nos quiere llevar antes de 1860 a la desorganización nacional. La política es futuro, es liberarnos del corto plazo y abrirnos a la tarea de configurar el futuro. Por eso debemos rescatar y salvar el país, evitando que se consume el plan que nos lleva a Santa Cruz, donde tendremos que volver a luchar por la libertad. Este impuesto no es un impuesto a la riqueza, es un impuesto para generar más pobreza en la Argentina, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.